Esta semana van a ver un video que para mí fue una de las clientes, ay yo sé que digo que todas son especiales y ya no me van a creer, pero es que sí que todas son especiales, pero ella fue una de las que más serio fue para mí porque la hija quería darle como de regalo a la mamá, se acababan de pasar de casa, una casa preciosa, gente sumamente trabajadora, toda una vida de trabajo, o sea un ejemplo de familia, muy 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 lindo de verdad y ella tan bella, quería como sorprender a la mamá porque la mamá tenía muchas cosas y entonces realmente no le había dado chance, no sabía ni cómo terminar su casa, solo sabía que algo no le gustaba, pero sí le gustaba su estilo, pero no, pero sí, pero no, yo no conocía a la mamá, este es un momento en que tengo que, verdad, representar bien tanto cariño. Gracias. 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 que hay que ponerle patas. Y también era necesarísimo agregarle cojines. Y cuando yo digo cojines, ojo, si su sofá es limpio, usted puede agregar el cojín que usted quiera. Pero si es un sofá ya de por sí ya tan tosco, porque el botoneado estaba bien tosco, yo sabía que tenía que meter cojines que fueran de plumas, porque si ya estaba tosco, no quería otra turunca tosca encima, sino que quería más bien algo suavizado. Y definitivamente que los cojines de plumas son otra cosa. Para que hiciera que ese sofá tosco, rígido y brusco, se viera como finísimo. Yo sabía que necesitaba poner un sofá que no compitiera con el botoneado excesivo que había en el otro lado, pero que sí tuviera ese mismo botoneado de una manera tan sutil que viniera como a hacerle el contrapeso a ese sofá tan pesado. Y blanco, quería irme en blanco porque ya estaba jugando con los cafés oscuros y el sillón y las sillas. El área donde tenían las fotos, yo sabía que quería quitar las fotos de ahí porque ya teníamos muchos cuadros encima de la sala. Entonces ahí yo me tenía envisionado un espejo para que reflejara la vista. Y como tenía una vista espectacular, eso daba la sensación de que había vista, vista, vista. O sea, que había vista en todos lados. Y me limpiaba también la mirada. Entonces la sala quedó lindísima. Entonces ni trabas, mientras los muchachos estaban tomándose su tiempo, lindando los cuadros y los espejos y todo, y moviendo, yo me fui a ver qué más había. Y entonces tenía un área abajo, que supuestamente era como un jardín interno, como una placita, pero me puse a... Es que a veces es impresionante cuando nosotros queremos llenar un espacio y simplemente empezamos a meter cosas random en lugares random. O sea, siempre piensen que tiene que haber un sentido. Si es una placita, tiene que haber una... ¿Verdad? Como si es una esquinita, pues porque voy a tener plantas por todos lados y huecos en... No, mejor como que si solo tengo cuatro plantas, ponerlas en una esquina juntas, porque de nuevo, visualmente me van a causar mayor impacto que una por acá, una por acá, una por acá. Entonces mejor que tenga sentido. Entonces quedó bien bonita esa placita y terminé justo a tiempo. El mueble que ella tenía en la entrada era bien chiringo y realmente no le daba la prestancia a la casa que merecía. Se la pasé como mesa de entrada secundaria y ya esta pared, que ya era lo suficientemente grande, se le puso este mueble ya como el principal. Entonces, como es tan grande la entrada y tan abierta, estos dos muebles ya daban la importancia que ameritaba la entrada. Pero entonces este mueble era perfecto porque era el estilo tradicional que ella necesitaba, pesado, tallado, de madera, precioso, pero era abierto. Entonces todos esos huecos a mí me permiten exhibir las fotos que significan tanto para ella. Y de nuevo, que es otra cosa que yo he dicho, que me encantan las casas, que en la entrada diga algo personal tuyo. Que la gente cuando entre diga, a ver, a ella le gustan los santos o los ángeles o las plantas o lo que sea y ponerle sus flores amarillas porque era una casa alegre, una casa con bastante color y bastante vida. Y entró la mamá y estaba trastornada, o sea, estaba tan contenta. ¡Suscríbete al canal! Y de verdad que no hay cosa mejor que ver que alguien que te ha abierto las puertas de tu casa, que te ha abierto las puertas de tu familia y que te ha escogido para darle el regalo tan personal y privado como es un makeover de una casa a su mamá, que hayan quedado encantadas y haberles podido servir. O sea, yo soy fan número uno de esta muchacha y de su familia. Entonces, fue una experiencia sumamente linda y espero ver ahí a chicas apreciando las mamás que tienen y viendo de qué manera se les puede dar de regreso. Que no me oiga mi mamá, ¿verdad? Porque ya suficiente le he dado. No, pero sí. Entonces, espero lo hayan disfrutado y espero que este makeover las motive a llamar a su mamá y darles un beso y decirles que son lo máximo y que se merecen todo lo que nosotros le podamos dar mientras las tengamos.